Siguen las comparecencias de los secretarios del Gabinete del Estado ante el Congreso del Estado de Puebla. Ayer fue el turno de Hermilo Barrera Novello, que es el secretario de Economía del Estado. Resaltó los resultados positivos alcanzados en materia de desarrollo económico, entre ellos apoyo a más de 3 mil micro y pequeñas empresas, impulso a 400 empresas con planes de exportación, la consolidación de 21 clústeres, convirtiendo a Puebla en el ecosistema de clústeres más grande de América Latina. Se beneficiaron a 1.200 cooperativas y se implementó una nueva ley de desarrollo económico para el Estado de Puebla. Hemos avanzado y seguiremos haciéndolo con mucha determinación para que las acciones de este gobierno y los resultados económicos sean siempre a favor y en beneficio de las personas, las familias y las comunidades de Puebla. También compareció ante el Congreso la secretaria del Medio Ambiente, Beatriz Manríquez. Ella se presentó ante los diputados de la Comisión de Medio Ambiente, Recursos Naturales. Destacó que durante 2023 se autorizaron 764 vehículos para el transporte y recolección de residuos de manejo especial. Se crearon 33 centros de acopio y almacenamiento y 15 centros de reciclaje. Dijo que la dependencia rehabilitó y fortaleció, así como amplió la cobertura del monitoreo de la calidad del aire que respiramos los poblados. La Secretaría de Medio Ambiente del Gobierno del Estado de Puebla es la única que cuenta con una dirección de gestión del riesgo desde la perspectiva de cambio climático. Y esto nos ha permitido llevar el nombre del Estado de Puebla a muchas partes, no solamente del país. Y esto nos ha permitido llevar el nombre del Estado de Puebla a muchas partes, no solamente del Estado de Puebla.